que se ha dictaminado ya la terna que será presentada al Pleno de este Honorable Congreso del Estado para que puedan en su momento ser analizados y votados para ver quién ocupará el cargo de auditor en la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Así es que para nosotros es fundamental decir que se acaba el proceso de selección de comparecencias y los nombres que quedan para la siguiente terna son los siguientes. Sí, Sánchez Rubanova Salvador, Sánchez Jiménez Álvaro, Gómez Nava Amanda. Con esto damos paso a una de las etapas más importantes que fue todo el análisis en donde se cumplió y agradecemos a todas las gentes que participaron y que tuvieron la intención de poder estar participando con nosotros y bueno, hoy la Junta de Coordinación Política ha llegado a este primer acuerdo y se presentará al Pleno para que en su momento junto con los otros 41 diputados que componemos este cuerpo colegiado se pueda designar en su momento y votar a quién ocupará este puesto. Gracias. 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 Gracias.